Miguepe, Miguepe Oh, místame Hoy vengo también Soy ya, ¿no? ¿Me lo puedes hacer y tú? Hola, pato. A ver si te me has tu buen Abuelito, ok, malo Tira, ¿no? 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 A ver, a ver, a ver... Tira, ¿no? Tira, ¿no? ¿Tira, no? ¿O? ¿Qué es que te das? Cuéntame un poco ¡Gracias por ver el video!